Hola amiguitos de Unboxo, hoy vamos a revisar una amoladora Parkside que yo compré por 29 euros a la Lidl, que hace 6 meses casi, vamos a decir 5 meses y 20 días, entonces somos a los 6 meses. Esa amoladora es la amoladora PWSA12B1 12V Team 12V 2 o 4A, entonces esa amoladora yo la pagué solamente 29 euros y lo que quiero decirle es que sinceramente es un pedazo de herramienta que yo nunca me imaginé que podría funcionar así bien y perfectamente. Esa amoladora vino con la herramienta obviamente, alguno disco de amolador, su cajita negra de plástico con su llavecita, una llavecita hexagonal para cambiarle los discos y sin batería y sin cargador. Pero yo le voy a decir algo, mira, también si usted mañana la ven en su Lidl local y no tiene ni batería ni cargador, la compren. La compren porque por 29 euros a comprarle una batería de 25 o un cargador de 20 euros y a expender totalmente 50, 60, 70 euros por esto es un buenísimo negocio. Yo creo que esa sea la amoladora angular mini mejor del mundo en este momento calidad-precio es una pasada, es una locura. Con esta herramienta yo recorté todo aluminio, acero, hierro, también plástico de cualquier tipo sin quemarlo, sin romperlo. Yo corté PVC para el trabajo hidráulico, yo corté PVC eléctrico para trabajo de pasar hilos eléctricos y hilos de internet y todo eso. Yo corté hasta madera, que eso no es por cortar madera, eso se puede quemar, se puede romper cortando madera porque esto es por hierro y plástica y otro material es muy duro si uno le pone el disco correcto. Pero hasta la madera yo la recorté con esta herramienta. 29 euros nunca se quemó, nunca me hizo humo, nunca se paró y nunca me dio problema. Me salvó mi vida y mi trabajo, vamos a decirlo así, muchísimas veces. Hasta un día que se me rompió la moladora grande de Makita y yo tuviera que cortar solamente un pedazo más de hierro de 20 milímetros, era lo que llamamos un tubo lleno de hierro de 20 milímetros. Lo último que yo tuviera que recortar, lo recorté con eso, un pedacito a la vez, 5 minutos me tomó, sin quemarla, sin romperla, al pasito, pero yo pude recortarlo. Entonces yo pude hacer muchísimos trabajos con eso y yo me lo pagué en 15 minutos. Porque sinceramente cualquier trabajo que usted haga con esta herramienta queda perfecto. Es una herramienta muy fácil de utilizar hasta por un, sinceramente, por una persona que no tiene experiencia en esto. Y es muy segura. Yo le voy a demostrar ahora que tiene su botón de seguridad. Uno la prende, sí, pero para prenderla tiene que empujar muy bien. No puedes prenderla por error. Tienes que hacerlo porque lo quieres hacer. Y pues, si pasa algo y tienes que apagarla de una vez, ya se apagó. Entonces, muy segura, tiene su guardia de metal, de acero. Así que uno puede trabajar arriba, abajo y siempre estás bien protegido. ¿Ok? Y es muy fácil a cambiarle su disco amolador. Porque simplemente empujas el botón rojo, le pones su llavecita hexagonal y le vas a quitar el disco. Ahora, vamos a ver si puedo hacerlo muy fácil. Es que la llave me se consumó un poquito, pero... Ok. Disculpe, pero es que yo lo cerré demasiado la última vez. Entonces, y la llave, usted ve, se rovinó un poquito, se dañó un poquito. Muy fácil, se va a quitar ese tornillito hexagonal. Yo ahora se lo voy a quitar completamente, así que usted vea. Se le va a quitar el disco y se le va a poner otro nuevo. Vamos a decir que ahora este ya es el disco nuevo. Le voy a poner esto. Le voy a poner su tornillito. Lo voy a cerrar con mis dedos. Ok. Y ahora, siempre empujando ese botoncito rojo, lo vamos a cerrar mejor. ¡Hopla! Ya. Y ya estamos listos para trabajar. Entonces, ahora le voy a demostrar que ese botón es verdaderamente seguro para prenderla y para apagarla también. Y le voy a demostrar el LED de batería. En esa demostración, yo voy a utilizar una batería de 4 amperes que yo creo sea la mejor para que ese pueda sacarle toda su poderosidad y los 19 rodamientos por minuto, revoluciones por minuto. Pero, hasta con batería pequeña de 2 amperes, yo pude trabajar muy bien, sin problemas. Pero, me gusta usar esa batería más grande, primero porque, por ejemplo, cuando paro de utilizarla, ya la puedo poner así y no se cae y no le pasa nada. Con batería de 2 amperes, solamente puedo ponerla en este sentido, pero con esta ya tengo su pie y se pone bien. Entonces, ahora, vamos a prenderla, bajen su volumen un poquito, así que ustedes vean que prenderla y apagarla es muy fácil y seguro. Vamos a prenderla empujando muy bien. Vamos a decir que pasa algo, de una vez se apaga. Entonces, para prenderla tenemos que empujar bien en esta dirección y también por arriba. Y para apagarla, simplemente, tic, y se apaga. Con seguridad, muy fácil, sin problema. Ya, se apagó. Entonces, no se puede prender esta herramienta por error, pero sí se puede apagar muy fácil, empujando solamente por un rato ese botoncito de seguridad. Entonces, lo que le voy a decir a ustedes, hermanitos, es que yo la usé todos los días, utilizándola muy mal, cortando hasta madera, cortando hierro, muy ancho, muy duro, cortando acero, cortando lo que sea. Yo quemé y me comí 10, 20, 30 de esos discos amoladores. Pero siempre la amoladora Parkside está bien, funciona. Vale su 29 euros, que yo la pagué, y mucho, mucho, mucho más. Esa amoladora, por lo pequeña que es, liviana, fácil de utilizar, segura, con su botoncito de seguridad y su protección de acero, es la mejor amoladora mini del mundo en este momento, por el precio que tiene. Yo no tengo duda que en el mundo, Makita, DeWalt y todo estos brand que son tan maravillosos, hagan amoladoras mejores. Pero yo no creo que ustedes se la van a comprar con 3 años de garantía por 29 euros. Bueno, esa es una pasada, esa es una locura. Si ustedes pueden conseguirla en su Lidl, la compren, la compren, la compren. Yo voy a comprar otra 2, creo. El día que yo la veo en el Lidl, la voy a comprar inmediatamente, porque yo soy satisfecho completamente de esta herramienta. Entonces, amiguitos, se suscriban al canal, me sigan en TikTok también, soy allá también, y vamos a darnos un poquito de compañía, y por todo lo que aman Parkside y herramientas en general, la pesca y todo eso, yo soy acá por ustedes. Cada día le voy a poner un video, dos videos, vamos a ver lo que puedo hacer con el trabajo, con la familia, lo que sea, pero yo simplemente quise decirle gracias y disculpe por mi español tan horrible, pero es que yo lo aprendí trabajando. Yo lo aprendí trabajando en Sudamérica, en Centroamérica, en Nueva York, en Francia, en España, y entonces es un español un poquito de calle y alguna vez hago errores. Pero bueno, lo voy a aprender mejor con la ayuda de usted también. La quiero muchísimo a todos, un abrazo, bye bye de Unboxo.